saludos dinodontes amantes de jurassic world camp cretáceos dino escape y las figuras de mattel bienvenidos a mi canal y en esta ocasión tenemos al super scorpio rex vean cómo está súper genial en esta caja vean en la parte de atrás viene la reja rotas de estos empaques de vino escape aquí dice jurassic world camp cretáceos vemos a toro porque tiene aquí su herida y vean aquí tiene dos flechas indicando cómo se manipula es el gimmick de este super scorpio rex tiene sonidos aquí dice slash and battle scorpio rex aquí viene escape con darius y aquí vemos cómo también puede mover su cola para dar un latigazo vamos a verlo ahora por la parte de atrás igual aquí tenemos al scorpio aquí dice que tiene un botón para mover las garras aquí dice ataca con la cola es lo que les decía ya que se le mueven para un lado es común se regresa automáticamente se la lanza por un lado o para el otro regresa a su estado original y con eso golpea y aquí dice rugidos y mordidas con el primer botón aquí lo pueden ver dice que también está en la aplicación fax y aquí vemos más modelos estos son wild attack que es el dracorex el suny ceratops el dimorfodonte y el herrera saurus ya tenemos algunos vídeos aquí en el canal así que los pueden checar acabando este y vamos a sacar a este fantástico scorpio rex de su empaque y comencemos venga y guau ya lo tenemos aquí fuera de su empaque este magnífico scorpio rex y chéquense está súper gigante este híbrido aparece en la temporada 3 de camp cretacios y aquí lo tenemos vamos a ver el plástico base y aparentemente es negro pero es un gris muy oscuro ya que negro viene siendo el indoraptor este es como gris con la parte de abajo en tono mostaza desde la mandíbula el cuello y parte del cuerpo aquí vemos el compartimiento de las pilas y la bocina este viene en un plástico de ese tono y aquí viene pintado la mandíbula también viene del plástico color mostaza pero en general todo es un color como gris muy oscuro aquí tenemos una coloración de negra un difuminado por la parte de arriba su cabeza cuello cuerpo y cola aquí pueden ver la diferencia aquí esto es negro negro y esto es como un gris como un gris oxford un gris muy muy oscuro ven aquí la cola aquí creo que si la cola es negra porque aquí se añade este plástico este es más flexible este plástico duro y aquí se ve el negro negro y aquí ya se pierde con la cola sus ojos son rojos vamos a acercarlos aquí y a enfocar de hecho aquí lo que me he percatado es que hay una variante pues porque algunos ya han hecho el vídeo en youtube tiene el escorpio es un punto nada más y esta es una rayita una línea vertical que tiene como ojos así que yo digo que son variantes vean como no es un punto es una línea pero bueno abriendo su boca vemos que los dientes son amarillentos y la gran está rosada y lo pueden checar lengua y paladar y es todo en cuestión a colores sus garras no vienen pintadas viene del mismo plástico que está el cuerpo el detalle que si tienes que estás como garras o que tiene en las piernas tiene con un acabado brilloso aquí lo pueden checar vienen brillantes y las de adelante no estas no vienen con ningún brillo ni siquiera son mate son del mismo plástico que viene toda la pierna quien sabe por qué las de atrás sólo le pusieron este brillo a las demás no diferenciaron mucho estas que son dos vienen dos en cada pierna pero las de abajo no y ahora vamos a ver su gimmick y sus articulaciones no tiene mucha articulación realmente es más por el movimiento por los botones pero bueno comencemos con la cola como es una cola látigo porque la ponemos un lugar y la jalamos y regresa al estado original dando un golpe con la cola pues recuerden que la en la serie es escorpio lanza unas espinas con estas que tiene aquí pero lanza como las púas y envenena a su presa para después atacarla comerla o lo que él quiera pero así envenena con estas púas que tiene aquí así queda el coletazo y lanza las espinas las piernas se pueden hacer para adelante y para atrás tienen un tope están un poco duras de hecho que tiene el primer tope y nada más y esta otra que tiene el tope para que se quede bien bien parada y en cuestión brazos y boca son con los botones para el cuello se lo podemos podemos mover manualmente de un lado hacia otro y de arriba hacia abajo eso me gustó mucho ya que tiene el movimiento con el botón pero a pesar de esto podemos girarlo hacia arriba bueno moverlo hacia arriba hacia abajo y de un lado hacia otro girarlo no se puede solo hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo pero aún así se me hace un súper una súper articulación para este escorpio rex y vamos leyendo ahora a los botones ven aquí tiene dos botones uno es para mover sus brazos el otro es para abrir su mandíbula y ambos hacen sonido vamos a empezar con el de los brazos vamos a ver este cuál es de los brazos vamos a enfocar y vean cómo hace el sonido y 9 los brazos como estoy arrascando o buscando algo el sueño se me hace muy sencillo no me agrada del todo pero vean cómo mueves es un gimmick nuevo para dinosaurios o figuras de mattel y el segundo botón hace que abra la mandíbula tiene tres sonidos diferentes uno muy largo y los otros dos cortos es el corto corto el corto ese fue el sonido largo sólo tiene tres nada más pero el de los brazos no me gusta mucho y bueno las limitaciones desde que aquí no tiene articulación en las piernas sólo separa de esta forma o si quieren subirlo y no pierde el equilibrio y los brazos no nos podemos mover de ninguna forma porque es con este movimiento del botón en la acción de ataque vean por la parte de abajo como se ve uno lo contrae y el otro lo echa para adelante les digo como si fuera rascando algo o hurgando o tal vez desgarrando a un dinosaurio que ya lo mató para después comérselo digo no está mal pero si limita mucho los movimientos que uno o las posiciones que quiera ponerle a este scorpio rex de hecho hay otro que viene hay otro scorpio rex más pequeño que es súper articulado y que viene con kenji y una hero esfera vamos a tener aquí en el canal próximamente pero vamos a estar viendo ahorita a este que es el más grande y es el actor principal de la temporada 3 o el villano principal junto con su gemelo que es el otro aunque se es más pequeño pero vean vamos a traer unos dinosaurios para que vean la comparativa de este en su tamaño y vean aquí ya tenemos la comparativa con un triceratops este fue el primero el de falling kingdom y vean es mucho mucho más alto el scorpio rex ahora vamos a colocar aquí a un stegosaurus que es este vean apenas están ahí como que del mismo vuelo por las placas de este stegosaurus pero si está súper alto y largo el scorpio rex vamos a traer a uno más pequeño que es el stegosaurus vean aquí si está súper enorme le saca bastante bastante se lo va de comer en un 2x3 a este estiracosaurus pobrecillo ahora vamos por un sauropelta que este es de los nuevos vamos a hacer su review en los próximos días ahí lo pueden checar bien chiquitín este nuevo sauropelta verde y por último vamos a poner aquí al fantástico carnotaurus este no es toro porque no tiene la herida pero creo que ahí se va junto con el scorpio vamos a cambiarlos aquí para que lo puedan ver mejor ustedes aquí si está más alto el carnotaurus por la cabeza el cuerpo no el cuerpo es más alto el del scorpio a ver si aquí se puede apreciar que está más alto este aquí ven el cuerpo del carnotaurus y de largo vamos a checarlo si está más largo el scorpio a ver si está más largo el scorpio a ver si está más largo el scorpio vamos a ponerlo aquí que comience desde la cabeza aquí está por ligero ligero 2 centímetros el scorpio tiene más cola y es más largo que este super carnotaurus que también lo podemos erguir a este scorpio recuerden que como es nuevo está un poquito dura la articulación voy a levantar un poco la cámara para que vean ahí lo tenemos los tenemos para la compartida de tamaños en altura la verdad que cada quien tiene cada uno tiene su lado o sus cualidades muy geniales de cada de este dinosaurio y de este híbrido pero solo es para que ustedes vean el tamaño que tiene este fantástico scorpio rex vamos a dejar ya el carnotaurus a un lado y díganme si les ha gustado este super scorpio regalame su like no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando tengamos nuevo video vamos a traer aquí a una campista para que también vean el tamaño tenemos a jazz ven como ya está super chiquita super flaquita y este está muy grandulón y aquí la va a atacar muy muy padre esta figura de scorpio rex gracias jasmina vamos a traer aquí a un a este miren protoceratops también para que lo vaya a atacar y vamos a ver la cola como como da el coletazo igual vamos a poner aquí este dinosaurio y vean como lo voy a jalar y al dejarla da el coletazo ese como latigazo ya lo mando hasta el fondo pero aquí tenemos al super scorpio rex pasemos ahora a los dinos saludos y estos son los dinos saludos un super saludo para nuestro amigo gerardo ponce para luis sosa para lester game para aldo fomisaurus para nelson joel la pasa para pablo martínez y para ser chiles así que mis dinodontes espero que les haya gustado este super scorpio rex y seguimos en contacto bye bye chau 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 Gracias por ver el video.